Música Las escrituras surgieron con la idea de escribir plásticamente. Empecé a pensar que en vez de la palabra, yo podía tener mis propios códigos, mis propias formas y contar cosas, pero desde otro lugar. Y les llamé escritura porque todas tenían un renglón, real o sugerido, pero la idea como de un libro. Música 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 Música